La tragedia rondó la cuadra 7 de la avenida España, donde uno de los escolares de Inicial milagrosamente resultaron ilesos, luego de que el vehículo en el que viajaban fuera impactado por un taxi. Asimismo, la colisión de la unidad colisionó y impactó con este camión repartidor de gas. Dentro de la movilidad escolar se encontraba una madre gestante, quien fue la que resultó con mayores golpes, quien rápidamente fue auxiliada por los bomberos y personal de defensa civil, siendo trasladada al hospital más cercano, en tanto que los niños quienes se llevaron un gran susto eran atendidos por personal municipal. El conductor de la movilidad escolar reconoció su culpa y es que según testigos se habría pasado la luz roja del semáforo. ¿Se ha pasado la luz roja? ¿Dice la gente usted? No, estaba en ambas. No parió, ya iba a pasar, pero no se ha pasado. Pero en ambas varía significa que debe parar ya. Claro. ¿Y por qué no paró? No, no, no. ¿Se reconoce su prudencia? Sí, sí. Ahora, los escolares, ¿cómo están? ¿Qué traslada usted? Son mis nietos. ¿Son nietos? Sí. ¿Están con nietos sin edición? Esta versión fue ratificada por el conductor del otro vehículo, Station Vago. El señor se ha pasado de rojo con un parímetro. Se pasa en verde y está donde era embalado. Él ha venido. Él ha venido por acá, el rojo. Se ha pasado de rojo y está. Un parímetro ya está pasando de verde. Y el señor viene en prudente, se pasa el rojo por acá y me golpea y se viene por este carril. Gracias.